Ayer la vi por ahí, tomando, queriendo morir Llorando, quien le hizo un beso a ella, tan bella Que ahora hoy sus sueños en esa botella Usted se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Todo fue culpa de usted Me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella ¿Quién bajó del firmamento tan linda estrella? Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla Ella Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella ¿Quién bajó del firmamento tan linda estrella? Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla Ella Todo fue culpa de usted Me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Todo fue culpa de usted Que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Si ahora llora sola, sola, solita Las penas de un amor que sus hojas marchitan Ahora llora sola, sola, solita Las penas de un amor que sus hojas marchitan Todo fue culpa de usted Que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Otra más de los que hemos llevado el género hasta otro nivel No se preocupen Ustedes no podrán con el jefe Somos los genios